Si vieras, cuánto te extraño, te quiero, te quiero Día tras día los meses se van, no sé ni cuándo ni cómo vendrás Día tras día aún esperas sin fin, y aún tengo guardado el recuerdo de ti Cómo te extraño, me haces falta mi amor, y si eso es quererte, hoy renuncio al amor Y de nuevo comenzar a vivir Día tras día mi vida se va, y junto a ella mis fuerzas de amar Día tras día los días se van, sé que ya nunca jamás volverán Cómo te extraño, me haces falta mi amor, y si eso es quererte, hoy renuncio al amor Y de nuevo comenzar a vivir Día tras día los meses se van, no sé ni cuándo ni cómo vendrás Día tras día una esperas sin fin, y aún tengo guardado el recuerdo de ti Cómo te extraño, me haces falta mi amor, y si eso es quererte, hoy renuncio al amor Y de nuevo comenzar a vivir Día tras día mi vida se va, y junto a ella mis fuerzas de amar Día tras día los días se van, sé que ya nunca jamás volverán Cómo te extraño, me haces falta mi amor, y si eso es quererte, hoy renuncio al amor Y de nuevo comenzar a vivir Cómo te extraño, me haces falta mi amor, y si eso es quererte, hoy renuncio al amor Cómo te extraño, me haces falta mi amor, y si eso es quererte, hoy renuncio al amor